¡Torce! ¡Perroquera! ¡Abir Rolando Ochoa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien o huya! ¡Ay, ahora sí estoy bonito, vaya pues! Cuando la enamoré nunca le importó Que yo tomara y cantara ¡Hombre! Si fue como una guitarra Fue que la conquisté Ahora cómo cambian las cosas ¡Mire usted! ¡Oh! Ahora quiere mandarme, quiere ajuiciarme Dice que estuviera viejo ¿Ve usted? ¡Oh! Pero ya ni los viejos Se quieren ajuiciar Porque yo soy loco y mi vida es loca Vamos a vivirlo Ay, me divino de que tanto los amigos Hacemos esta vida Si no me conociste así Brincando, basando, bailando ¿Cómo es posible que no la criticen? Porque yo me lo tengo No te das cuenta que mato el tigre y que no le tengo el cuero Yo soy el hombre que siempre tiene tu ganas de vivir Si tú me conociste así brincando, basando, bailando ¿Cómo es posible que no la criticen? Porque yo me lo tengo No te das cuenta que mato el tigre y que no le tengo el cuero Yo soy el hombre que siempre tiene tu ganas de vivir Ay, porque yo soy loco y mi vida es loca Y yo hago sana vida Ay, mi vida es loca Y yo soy loco y mi vida es loca ¡Ve usted, amigo! ¡Ve usted, amigo! ¡Ve usted, José Iván Marín! ¡Hermano, gracias por tu visita! ¡Ve usted, amigo! Bueno, mi gente ¡Ahora sí, que se sienta Montelíbano! ¡Ve usted, amigo! 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 ¡Ella está la mano! ¡Ella está la mano! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí que brinca masa! ¡Sí que brinca masa! ¡A ver! ¡Cadiza! 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 Música Ay, yo sé que soy un loco y es verdad Eso dice, pero responsable no vale Yo sé que soy un loco y es verdad Pero ahí no va, a veces, a veces, a veces Pero cumplo con mis cosas y es Sobre todo me la riendo Porque la vida es corta Y hay que saber lo que ha Hay unos que no saben lo que ha Y agarren el ron para malas cosas, así no es Hay unos que salen borrachos A manejar los carros en 120 Y se estrellan y se matan Y eso no es locura ¿Sabes qué es una buena locura? ¿Qué sería, compadre? ¿Qué sería? Tomarse unos traguitos sanamente Y bailando con la hembra que uno quiere Yo quiero que tú seas la misma Como ayer Como ayer Como ayer Y como ayer Y como hoy Porque tú no estás vieja Vente conmigo y la pasamos sabroso Y así es que debe ser Porque yo soy loco y mi vida es loca Y vamos a gozar la vida Ay, bendito y loca Aquí estás tú y yo Y gocemos de esta vida Y si tú me conociste así Y cantando, cantando, bailando Como imposible con el tigre Porque yo no lo tengo Otra cuenta que mato el tigre Y que no lo entiendo el vuelo yo Yo soy el hombre que siempre tiene Sus ganas de vivir Si tú me conociste así Y cantando, cantando, cantando Como imposible con el tigre Porque yo no lo tengo Otra cuenta que mato el tigre Y no lo entiendo el vuelo yo Yo soy el hombre que siempre tiene Sus ganas de vivir Ay, porque yo soy loco y mi vida Es lo que yo va a gozar la vida Ay, bendito y loca Y cuando tú amigos Arriba, 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 arriba ¡Sí, señor!